Desde el Comando de Policía, los miembros de la Policía Nacional coordinadamente han llevado a efecto una importante captura de droga. 150 paquetes de marihuana. Venía recubierto de hambre, los paquetes estaban internamente, prácticamente en el corazón, en el alma de este dispositivo. En favor de nuestra comunidad ecuatoriana, y en especial del Cantohuaquilla, la Policía Nacional del Ecuador, la Dirección Nacional Antinarcóticos, la subzona El Oro, número 7, y el Distrito de Policía, Guaquilla, 6 de marzo de 2018, se realizó la operación denominada Cinturón de Fuego, operación realizada por la Unidad contra el Tráfico de Consumo Interno, UCI. Esta operación, Cinturón de Fuego, se la realizó mediante una llamada telefónica a ECU-911, donde en Costa Rica, unas personas en actitud sospechosa, los cuales se encontraban en el interior de una vivienda. En el momento de llegar al talento humano de esta Unidad Antinarcóticos contra el Tráfico de Consumo Interno, pudieron observar que los ciudadanos tenían en su poder dos carretes en los cuales se encontraban ocultos en su interior, sustancia sujeta a fiscalización, con una cantidad de 150 bloques. A propósito, coronel, le brindamos la más cordial bienvenida a nuestros centineros sin relevo. Muy amable, gracias. Ante todo, de manera profesional, las agencias de inteligencia antinarcóticos, y a través del llamado del ECU-911, se logra la aprehensión de dos ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana, los cuales les encuentran en su poder estos carretes que estaban ocultos aproximadamente 150 bloques tipo ladrillo, que en su interior era sustancia sujeta a fiscalización, que cuesta prueba de campo de dispositivo para marihuana, y por tal motivo se retira de este mercado aproximadamente 150 mil dosis que ven para la ingesta de nuestros jóvenes de aquí, de nuestro cantón Guaquilas. Esa es la desarticulación de estas personas, especialmente esta droga. Desde el punto de vista de inteligencia, ¿qué acciones debemos emprender mucho más ceñidas para llevar a efecto un control mucho más eficaz? Lo que solicitamos a la comunidad es que si ven este tipo de eventos o personas sospechosas, informen al ECU-911 que su Policía Nacional está trabajando para tratar de combatir y desarticular a estas organizaciones que van en contra de nuestra ciudadanía. Desde el Comando de Policía, gracias a los jefes por haber convocado a quienes constituyen los miembros de prensa de Nuestra Centinela Sin Rehabilidad de la Provincia del Oro para brindar en calidad de información sobre esta importante labor que vienen desarrollando desde el punto de vista de la labor de inteligencia. Comando de Policía, Centro de Información. Te veo en las noticias.